La Universidad del Magdalena amplió su presencia en el territorio y llegó hasta el municipio de El Piñón, en la subregión Río del Departamento, donde inauguró una nueva sede digital Bloque 10. Hoy yo estoy orgulloso de decir, la gente del Magdalena siente que tiene una universidad, tiene una universidad que va a los municipios y que no solamente va, sino que lleva lo mejor de los municipios al Magdalena, a la ciudad, al campus universitario, pero si no pueden ir todos, también vamos a tener sedes digitales como la que vamos a tener en El Piñón. La Alma Mater llevó al municipio 12 computadores, antenas de internet y demás herramientas como sillas, videobeams, cámaras web, audífonos, micrófonos, escritorios, tablero, parlante de sonido, para constituir la sede digital número 11 en todo el departamento del Magdalena, mediante la cual estudiantes acceden a clases virtuales y demás servicios de la institución. Por lo regular en estos corregimientos, la conectividad a veces es demasiado mala y teniendo pues esta, por decirlo así, herramienta en este lugar, es una ventaja para nosotros, ya que vamos a tener buena conectividad y vamos a tener nuestras clases sin ningún inconveniente. Entonces pues una ventaja y pues por decirlo así, es como una puerta que abre una solución. Es una gran oportunidad, ya que muchas personas no pueden dirigirse a Santa Marta porque no tienen suficiente apoyo económico, en cambio acá tenemos una conexión estable y buena. Y eso para nosotros genera un vínculo, un vínculo fuerte de relación entre la Universidad de Magdalena, entre el municipio y del Piñón, que va a dar la oportunidad a que muchos jóvenes piñoneros alcancen ese nivel de profesionalismo que ellos desean en alcanzar el desarrollo en su vida. La apertura de la sede digital en el Piñón fue posible gracias al convenio de cooperación que esta Casa de Estudios Superiores y la Alcaldía Municipal suscribieron para seguir avanzando en el compromiso establecido en el Plan de Desarrollo Universitario de Expandir a Unimagdalena en todo el territorio. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.